Pastel de patata y carne ranchera. Empezamos cocinando la carne en una sartén amplia con aceite de oliva virgen extra, los ajos con su camisa, una ramita de romero y una hoja de laurel. Picamos la zanahoria, el pimiento verde y lo añadimos a la sartén. Ahora la cebolla y el maíz cocido, todo junto. Venga, vamos. Removemos el guiso de vez en cuando para que la carne no sea pelmace. Aromatizamos con sal de apio, comino, pimentón ahumado y ahora una buena cucharada de salsa barbacoa para darle el toque ranchero exquisito. Removemos bien para integrar sabores y aromas. Sobre la misma sartén cortamos los tomates en conserva y atacamos con el chafador. Subimos el fuego y seguimos cocinando. Es el momento de añadir los frijoles para que no se deshagan demasiado. Aparte, cocinamos la patata en la olla express, pelada, lavada y cascada. En 4 o 5 minutos de nada las tendremos listas. Después las chafamos junto al queso rallado y un poco de leche evaporada muy caliente, la justa para obtener la textura que nos hace falta. Ponemos la mezcla de carne en la base de una bandeja de horno y cubrimos con el puré de patata y queso. Con carambullo, eso sí, como tanto nos gusta. Lo llevamos al horno y lo gratinamos bien. Por último, emplatamos. Servimos una buena ración de nuestro pastel de patata y decoramos con mostaza y unos verdecitos. Venga, ¡buen provecho!